Bueno, mi gente, en S3.com, estamos aquí, el 31 de la Broadway, en la pizzería de Román, para que nos explique qué significa el 5 de mayo para la comunidad mexicana de Pasey, entremos. Sí, bueno, estamos aquí, Román Galapa, propietario de Román Pizzería, que nos va a explicar qué significa el 5 de mayo para la comunidad mexicana de Pasey, díganos Román. Bueno, el 5 de mayo, hasta donde yo sé, es que fue la batalla contra los franceses, que querían apropiar del estado de Puebla, los poblanos eran muy pocos, los franceses llegaron 7 mil, parece, y los indígenas con los soldados de Puebla, le ganaron la batalla a Francia para no entrar ahí con ellos, y ellos se llevaron la victoria, ¿no? Román, gracias por su información, aquí estamos con otro residente mexicano de Pasey, ¿le gustaría mandar un saludo? Claro que sí, un saludo muy cordial a toda la comunidad de aquí de Pasey, soy el driver de aquí que hace los deliveries en Román, y un saludo de parte de todos acá, muchas gracias. ¿Y cuál es su nombre, disculpe? Juan Barrera. Desde Román Pizzería, bueno, vamos a buscar otra, vamos a buscar otra, a ver si nos quiere dar la cara, estamos aquí adentro, venga, ¿cuál es su nombre? Juan Carlos Ramírez. ¿Y qué usted desea la comunidad mexicana de Pasey? Pues un feliz 5 de mayo y... Está nervioso, el hombre nunca está acá, vamos, persigueme, persigueme. Oye, ¿cómo te llaman? Julio. ¿Y cuál es tu trabajo aquí en la pizzería? Hacer sándwiches, ensaladas, wraps, hamburguesas, burritos. Ah, no, pues tú tienes que hacer de todo, ¿eh? Y ellos, que se sientan a verte nada más. Ese hace pizza y el otro nada más grita. Bueno, estamos aquí de la pizzería Román, mi gente, algo exclusivo, me quité. Aquí estamos con otro residente de Pasey, dueño de un comercio. ¿Cuál es su comercio, señor, de Pasey? Es imprimir, es la imprenta mexicana. Ok, ¿cuál es su nombre? Ezequiel Camacho. ¿Y qué significa el 5 de mayo para usted? Bueno, es el día de la batalla de Puebla. Muchos lo confunden con la independencia mexicana, pero no es así. La batalla de Puebla, en realidad, fue una guerra que se le ganó a los franceses. Por primera vez, el ejército mexicano le ganó a los franceses. Entonces, por eso es eso mundialmente conocida, pero en realidad no es la independencia mexicana. Aquí estamos, Román Pizzería, con el señor Ezequiel, otro residente mexicano de la ciudad de Pasey. Gracias. Sí, bueno, aquí estamos con un residente mexicano de la ciudad de Pasey. Para que nos explique sobre el 5 de mayo. Bueno, el 5 de mayo es cuando se festeja la batalla de Puebla. Cuando México derrotó a Francia. Cuando nos querían conquistar a México. ¿Y usted sabe en qué año fue eso? Sí, ahí sí les quedó mal el año. Bueno, pero gracias por su apoyo. Gracias a ustedes. Gracias. Bueno, mi gente, aquí estamos con un residente mexicano de la ciudad de Pasey. Que nos va a explicar qué significa el 5 de mayo para la comunidad mexicana. Díganos su nombre, por favor. Ricardo. Ricardo, nos va a explicar qué significa el 5 de mayo. El 5 de mayo es una batalla en la ciudad de Puebla. En el año 1862, cuando el ejército francés quiso invadir México, tenía que forzadamente pasar por Puebla. Y en Puebla el general Ignacio Zaragoza organizó el ejército y le dio batalla a los franceses que en esa época eran el mejor ejército del mundo. Y fueron derrotados en Puebla en los fuertes de Loreto y Guadalupe. Gracias por su información.